Leer un libro en la playa suena muy relajante, o qué tal jugar algún deporte o caminar y sentir la arena en tus pies. Pero lo que la ciudad de Indian Rocks Beach no quiere sentir son colillas de cigarrillos en sus playas. Por eso, hoy dio un paso hacia adelante al aprobar una enmienda. Este es un elemento que nos ayudará a mantener nuestras playas limpias y en un ambiente amigable. De acuerdo al Departamento de Salud de Pinelas, la basura que se colecta en las playas, el 20% de ella, son colillas de cigarrillos. Un sinnúmero de residentes se han comunicado con la comisión para expresarnos su interés en que hagamos algo para combatir este problema con las colillas de cigarrillos. Actualmente, toda persona que sea sorprendida tirando ese tipo de objetos en la playa está sujeto a recibir una multa de 93 dólares. No obstante, bajo esta nueva ordenanza, la multa ascenderá a 500, un incremento que complace a algunos residentes. Creo que sin duda alguna va a ayudar. Las personas van a estar más atentas y van a verificar que no dejaron basura antes de abandonar la playa. Y aunque aproximadamente 176 millones de libras de colillas se descartan en los Estados Unidos cada año, residentes de Indians Rocks Beach consideran la multa excesiva. Definitivamente pienso que 500 dólares es mucho dinero, especialmente en estos tiempos. Eso es demasiado. La persona promedio no va a poder pagar esto. Y es que la comisión dice que una de las cosas que les preocupa es que los filtros de las colillas están hechos de un material biodegradable, cuyo efecto contaminante puede durar más de 20 años hasta que se descomponga. Próximamente la comisión tendrá una segunda reunión en donde tomará una decisión final el próximo mes. En el Condado Pinelas, Giselle Tejeda, Noticias Univision, Florida Central.